Parlem ahora de I+, D, Mesí, un tema que preocupa y molta a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Para hablarnos de este tema tenemos a Raúl Natividad, que es vicepresidente de la Comisión de Investigación de Desenvolupamiento e Innovación de la COE. Buenas noches, Raúl, bienvenido. Hola, buenas noches. Habéis presentado un decálogo desde la COE para buscar medidas urgentes e impulsar así el I+, D, Mesí en España. ¿Qué buscáis exactamente con ese decálogo? Bueno, la realidad estamos buscando yo creo que tres objetivos fundamentales. Es decir, el primero es intentar constatar de una forma que sea entendible por todo el mundo la importancia que tiene el I+, D, Mesí con respecto a tres variables fundamentales. Que son el bienestar futuro, es decir, cómo vamos a estar en el futuro, qué tipo de sociedad vamos a tener, cuál va a ser nuestro crecimiento económico y cuál va a ser el empleo que vamos a ser capaces de generar. Con estas tres variables que todos sabemos que son fundamentales, el I+, D, Mesí es, digamos, la palanca sobre la que este crecimiento se tiene que producir. Otro objetivo que creo que también acompaña y que es igual de importante es, si partimos de esta realidad, reflexionemos sobre ella. Es decir, qué papel político, qué papel tienen que tener las estructuras políticas sobre esta realidad. Si tenemos que cambiar algo o cómo, como nosotros proponemos, tendríamos que llegar a un equilibrio presupuestario. Y también jurídico, en cierto modo. Y un tercer objetivo sería proponer medidas concretas dentro de lo que nosotros, lo que se conoce como el ecosistema de innovación, en el que, digamos, medidas concretas que afectasen a aspectos muy concretos, como puedan ser captación de talento, etcétera, etcétera. Vienen desglosados dentro del documento del decálogo. ¿Se invierte poco en I+, D, Mesí en España en estos momentos? Se invierte poco. Vamos a verla. Ante ayer se aprobaron los presupuestos generales del Estado. Poco, estamos hablando de 7.040 y poco. ¿Ha aumentado un 8%? Tengo aquí anotado en la inversión en los presupuestos. Ha aumentado un 8%, sí. Bueno, ha aumentado un 8% el total, incluyendo el gasto de defensa. Con lo cual, si retiramos el gasto de defensa y nos limitamos al gasto de I+, D, Civil, que, digamos, es el que es competencia de la COE y es competencia de los empresarios, estaríamos hablando de un crecimiento del 5,3%. El crecimiento global era incluso un poco superior a ese 8%. Y con respecto a si es poco, pues sí es poco en términos comparativos y es poco en términos, además, de análisis temporal en España. Y para ello tenemos que irnos a ver lo que ha ocurrido desde la crisis del año 2008. Y esto es algo muy importante. Si partíamos del análisis de que realmente la I+, D, Masí es lo que va a garantizar el empleo de nuestros hijos, lo que va a garantizar nuestras pensiones, el bienestar en un conjunto, ¿qué es lo que ha ocurrido? En el año 2008 se produce la crisis y el sector público español retira el 50% de los apoyos que venía dando a las actividades de I+, D, Masí. Los famosos recortes. Los famosos recortes que llegaron a la I+, D, Masí, como llegaron a otras muchas cuestiones de la sociedad que afectaban a la sociedad. Entonces, la contestación es si se invierte poco porque ahora, en el año 2018, apenas estamos en los niveles del año 2006. Es decir, estamos un 10% por debajo del año 2008, cuando el conjunto de Europa ha crecido hasta un 26% más. Yo creo que la diferencia es abismal. En aquellos momentos, las políticas que tomaron determinados países, como Alemania, Noruega, Francia, Inglaterra y alguno más, hasta que arrastraron la media europea, fue compensar la retirada de fondos de la banca hacia las empresas y la merma de las actividades empresariales de I+, D, Masí. Yo creo que eso es el ejemplo que tenemos que seguir dentro de las políticas públicas de apoyo a la I+, D, Masí. ¿Esta recuperación de los niveles que comentabas de inversión que había en 2006, antes de la crisis, no se han recuperado todavía? ¿Es porque las cosas de Palacio van despacio? ¿O es porque esa inversión en I+, D, Masí no está dentro de la agenda política actualmente? Bueno, yo creo que en CBE pensamos que sí está dentro de la agenda política. El problema es que hay cosas más importantes. Exactamente, es lo que iba a decir. Es un problema de prioridad. Y tenemos que entender que para el gestor político, para el gestor público, no es sencillo. Es decir, no lo es incluso para nosotros, los empresarios. Paralelo a la I+, D, Masí, tenemos el riesgo, riesgo e incertidumbre en los recursos que vamos a poner, en cuándo va a llegar al mercado, en si va a llegar bien. Y para el político, para el gestor público, tampoco es sencillo. Piensa que se enfrenta a un ciclo democrático de cuatro años. Tiene que tomar decisiones de hacer una inversión en I+, D, Masí, que posiblemente la repercusión en la economía llegue tres, cuatro, cinco años después. Que en algún caso recogerá él si repite elecciones, o incluso podrá recoger ese éxito su adversario político. Pero aún así, en cualquier contexto, la única realidad es que los países que invierten en I+, D, Masí, y es otra vez, los países más ricos son los que más invierten. Y no está claro que va antes que el otro. Yo creo que es una cuestión de equilibrio, que la I+, D, Masí tiene un papel fundamental, y que los partidos políticos, a cualquier ámbito, deben de entender, y es ideal un pacto de Estado que dé cobertura a esta irracionalidad de las idas y venidas con algo que tiene que garantizar el futuro de la actividad. Seguramente haya muchos espectadores que estén viéndonos, que nos estén escuchando hablar de I+, D, Masí, que no sepan muy bien qué significa, y sobre todo, beneficios concretos, y que puedan entender los espectadores que aporta el I+, D, Masí. Sí, yo creo que este es un gran... El peor de los problemas que tiene la I+, D, Masí, no es un sector, es una actividad que se realizan en todos los sectores. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, pensemos en una máquina para hacer cuatricomía sobre los azulejos de este plató, o pensemos en el que quiere desarrollar una tinta para hacer esa máquina, o pensemos en el azulejero que quiere conjugar todo eso en un modelo y venderlo para vender en Italia, vender en España o vender en otro sitio. Pensemos, por ejemplo, en una fábrica que quiere hacer una nueva línea de Danones con un gusto diferente, más sanos, más tal, como nos estamos encontrando habitualmente en el supermercado. Todas estas cosas, digamos, todos estos procesos son I+, D, Masí, y son lo que mantiene la competitividad de la empresa. Cuando se recorta el 50%, que yo creo que es una cuestión de análisis muy importante, nos podemos preguntar, ¿qué ocurriría con estos proyectos? En un contexto global, y la globalización en sí mismo es una carrera, de estos proyectos podría llegar al mercado pronto, lo más pronto posible y lo mejor posible. Tienes que llegar antes y mejor, y o mejor, puede llegar más tarde, pero mejor. Cuando recortamos el 50%, estos proyectos se ralentizan. Y a lo mejor no se ralentizan los de los competidores italianos, los competidores franceses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos se llevan el estado del bienestar, ellos se llevan el crecimiento y ellos se llevan un empleo que podría haber tenido aquí. Por eso es una cuestión tan seria. Es algo que nos afecta a todos, pero que no tiene una repercusión inmediata en el votante sobre el cual gestiona el gestor público, sino que tiene a largo plazo. No se consiguen cosas llamativas para el político, no llama la atención de los votantes, como tú decías. Para finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo, Raúl, proyectos futuros que tiene la COE en cuanto al I más de más I, aparte de la presentación del decálogo, si esto no funciona y no llega a donde tiene que llegar, ¿vais a reivindicarlo de otra manera, un poquito a lo mejor más contundente? No, yo creo que la vía es la vía del diálogo y la vía de la divulgación. Es decir, hay que hacer pedagogía, hay que explicarlo y hacer llegar a todos la importancia que tiene la I más de más I y sentarnos con todos los partidos políticos, como vamos a hacer, para explicarles que estamos, como el presidente de la patronal ha expresado y ha liderado este proyecto, está para y por promover un pacto político entre todos que llega a todos. Y luego hay otras cuestiones técnicas también, pero que al final, destacaría una fundamental, buscamos una sostenibilidad en el sistema fiscal a la I más de más, y esto es una prioridad también dentro de la patronal en estos momentos, que esto daría para un análisis o en otra ocasión. Perfecto, Raúl Natividad, vicepresidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la COE, que lo consigáis. Muchas gracias. Buenas noches. Será bien para todos. Gracias.